Amigos míos en todo el país, tengan ustedes muy buenas tardes. Qué hermoso, qué gusto es estar nuevamente compartiendo con ustedes en un espacio más de su programa de orientación científica, de cultura médica formativa en todos los hogares ecuatorianos. En este es su programa Horizontes Médicos. Saludamos a todos nuestros amigos que por la televisión nos están observando, oyendo y viendo, pero también a los amigos que por la radio de la Universidad Católica 11.90 AM en todo el país nos están sintonizando. Y en esta tarde, mis amigos, el programa Horizontes Médicos tiene la gratísima satisfacción de tener como su invitada de honor a la distinguida colega médica, la doctora Priscila Alcocer Cordero. Ella es una distinguida médica graduada en nuestra Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil. Posteriormente a su incorporación de médica general, ella optó una importante beca de estudio que la completó brillantemente en cirugía estética, cirugía plástica, reparadora y estética y reconstructiva, que la completó brillantemente en España, en la famosa ciudad, digamos, dominada por los árabes alguna vez, la famosa Sevilla, cercana a Córdoba, cercana también a Málaga, que son ciudades hermosísimas allá en España. Qué lindo que haya estado en Sevilla, cuánto me gustaría a mí ir allá también y conocerla. Pero bueno, la doctora se formó allá al lado de los maestros españoles y europeos, ganándose la simpatía y la estimación por su dedicación a aprender tantas maravillas que hay en la cirugía reconstructiva, en la cirugía estética, etc. De regreso al Ecuador, pues la doctora ha ocupado importantes cargos en la sociedad científica de la especialidad, siendo inclusive su presidente en alguna ocasión, y también ha realizado estudios, porque ese siempre interés de superación que ha tenido, obtenido, por ejemplo, una maestría en gerencia de salud, por ejemplo, aunque no quiere gerenciar ningún hospital por tantos problemas. También una maestría en educación superior. Ella es docente, profesora en la Universidad de Guayaquil, en cirugía, justamente en cirugía estética o cirugía general. Y bueno, largo es el historial que registra la doctora Priscila Alcocer, que en esta tarde está compartiendo con nosotros. Y vamos a tratar un tema que se refiere exclusivamente a las manitos, las manos, los deditos. ¿Qué importancia, mis queridos amigos, revista Manteneres con una sanidad completa, con una habilidad en las manos, con una flexibilidad, etc., las manos? Pero estas manos, si no las cuidamos, pueden sufrir diversos tipos de lesiones. Por ello, en esta tarde, damos la más cordial bienvenida a la doctora Priscila Alcocer, y le preguntamos al inicio de este importante diálogo, ¿es realmente, como digo, conservar adecuadamente la buena funcionalidad de nuestras manos, de nuestros dedos, doctora? Bienvenida al programa. Esta es su primera pregunta. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctor Vascones. Pues agradezco a la Universidad Católica y a usted por haberme permitido estar esta tarde con usted y con todas las personas que nos están viendo y escuchando para tratar un tema muy, pero muy interesante que es acerca de la mano. La mano puede ser sujeta, pues, a malformaciones congénitas. Hay niños, y diciéndolo de otra manera, hay niños que pueden nacer con múltiples deformidades de la mano, ¿sí? O también puede darse, de una manera fortuita, que se da en muchos casos, traumatismos que se presenten en la mano, ya sea en el hogar, en el ámbito laboral o deportivo. Entonces, por lo tanto, en los actuales momentos, existen muchos centros hospitalarios que se dedican exclusivamente al tratamiento del paciente que presente alguna malformación congénita o algún traumatismo de mano. ¿Qué importancia, entonces, mantener las manos con una funcionalidad apropiada? Y yo agregaría, pero también usted, a lo mejor, si hay lesiones en los dedos de los pies, por ejemplo, están habilitadas ustedes como cirujana para trabajar, para reparar, por ejemplo, también el área de los pies, por ejemplo, suponiendo, o hay que llamar a otro cirujano. Bueno, también, sí, o sea, hay casos que puedan ser muy similares a los que se presentan en mano, que pueden estar no solo en los pies, sino en diferentes partes del cuerpo, ¿verdad?, donde puedan presentarse fracturas, heridas, laceraciones, quemaduras, y que los cirujanos plásticos reconstructivos, pues, estamos llamados a atender y a dar la mejor solución posible. Pero se da menos, probablemente, ¿no? Menos lesiones, menos problemas, diríamos así, aparentemente, en los pies, por ejemplo. Claro, indiscutiblemente, porque, ¿qué es lo que sucede? La mano es, pues, una parte de nuestro cuerpo que nos permite tener ese acceso con el mundo que nos rodea. La mano nos permite acariciar a una persona, abrazar a una persona, así es. Nos permite llevar a cabo funciones básicas, como alimentarnos, escribir, ¿sí?, y también trabajar, ¿no? Trabajar el trabajo. Y existen, pues, muchísimas personas en el mundo que utilizan sus manos para su trabajo diario, ¿sí? Nosotros, los cirujanos, utilizamos nuestras manos y el hecho de perder una falange de nuestra mano o un dedo. Una falange, el chiquito, una falange muy pequeñita, ya hay esa dificultad, ¿sí? Y qué decir de perder una mano, ¿no? Correcto. Hablando, en consecuencia, mis queridos amigos, las manos necesitan una correcta administración de lo que hacemos. Cuidado con sufrir un accidente. Veamos un poco la parte epidemiológica. Por ejemplo, ¿en dónde ustedes observan más lesiones y problemas, sea en el hombre o las mujeres, en los niños o en los adultos? ¿Dónde ve la parte epidemiológica con más frecuencia las lesiones? Claro, claro que sí. Podríamos decir que con más frecuencia, al hablar de traumatismos de mano, se presentan sobre todo en pacientes de género masculino. Los hombres, atención, hombres. Sí, hombres y que están en edad adulta, ¿sí? Son jóvenes o en edad adulta, en edad productiva, como podríamos llamarlo, ¿no? Que realizan un trabajo operativo con sus manos. Trabajan en empresas, trabajan en fábricas y presentan este accidente laboral. Hablamos de accidente laboral que se da de una manera fortuita, ¿sí? Era algo impensable que usted pueda salir de su casa, que se dirija a su trabajo, que empieza su jornada laboral y se presenta por, en ocasiones también, se puede dar por una falta de previsión, ¿no? De precaución en el manejo de tal o cual máquina, ¿sí? Con la que está laburando. Un descuido. Un descuido puede significar un problema serio. Puede significar un problema serio y que en ese momento, inmediatamente, pues, el paciente tiene que acudir a una sala de emergencia de un hospital o de una clínica privada. Por eso se ve más en el hombre. Yo diría, por ejemplo, en accidentes eléctricos, por ejemplo, los trabajadores que son en el mundo entero abundantes en la reparación. Mire usted lo que pasa en los Estados Unidos reparando conexiones eléctricas a causa de las nevadas, los huracanes, etcétera, ¿no? Y tienen que reparar y puede ser que se presenten problemitas, ¿verdad, doctora? Así es. El guante medio dañado, apenita, una puntita, pero cuidado. ¿El cuerpo humano es un buen transmisor de la corriente eléctrica, doctora? Es un excelente transmisor de la corriente eléctrica. Tenemos que tener claro que nuestro cuerpo es un generador de corriente eléctrica. Nosotros somos y generamos corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, si nos ponemos en contacto, por ejemplo, con un teléfono celular, ¿sí?, que emite radiaciones no ionizantes y lo sumamos a esto nuestra proximidad, solamente el hecho de estar próximos a un cable de alta tensión puede generarse un circuito eléctrico e inmediatamente producirse una quemadura eléctrica con lesiones irreversibles muchas veces y discapacitantes. Oiga, me hace asustar usted por el manejo porque realmente ahora manejamos mucho el celular, pero cuéntele a la comunidad, el problema de manejar adecuadamente, digamos, hace un aparato de estos que son muy frecuentes y que hasta los niños los manejan. Así es. ¿Puede llegar en un momento determinado? ¿Y por qué condiciones o causas producir una explosión, una quemadura? No sé. ¿Se dan casos? ¿Se han visto casos acá, por ejemplo, que usted inclusive lo haya tratado? Sí, yo he tratado muchos pacientes que, por el hecho de que nuestro cuerpo es un generador de electricidad, y el hecho de estar en contacto con un aparato eléctrico, puede ser un teléfono celular, y tener cercano a otro generador de electricidad, puede despedirse, ¿sí? Un circuito eléctrico que nos puede provocar serias y graves quemaduras, ¿sí? Serias y graves quemaduras. Entonces, este es otro factor etiológico importante de tener en cuenta. Y en los actuales momentos que estamos viviendo, una época invernal en el cual se produce inundaciones, tempestades, lluvias y rayos, ¿sí? Claro. Puede provocar serias quemaduras en las personas que están expuestas. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Yo recuerdo cuando era interna de medicina del hospital Luis Bernaza, ¿sí? Pues recibí a un paciente que había sufrido una descarga eléctrica por un rayo, y el señor estaba simplemente esperando un bus en una lluvia tremenda. Aquí en Guayaquil. Fuera del hospital de la policía y sufre la caída del rayo, no fue generalmente los rayos, la descarga no se da de manera directa, caída directa del rayo, sino que se da un circuito. Sí, cae a otro objeto y luego pasa, se transmite, ¿no es verdad? Entonces, este paciente llegó a la emergencia, llegó en paro cardiorrespiratorio y no presentaba. Yo buscaba, yo buscaba dentro de, pues, lo poco que sabía sobre él. En esa época, pues, buscaba lesiones que tú pudieras presentar a nivel de la piel, ¿no es verdad? O de partes blandas, de huesos, pero prácticamente no tenía ningún tipo de punto de entrada ni punto de salida. Simplemente fue una parada cardiorrespiratoria que desgraciadamente era una persona joven, pero falleció. Y falleció, qué tremendo. Pasa mucho en el campo con jugadores de pelota que juegan aún con lluvia y a veces hay descargas eléctricas y hay que tener mucho cuidado en todo el país. Mis amigos estamos, sí, doctora. Se considera, por ejemplo, que la persona debería mantenerse dentro de un vehículo, por ejemplo, porque hay lo que se llama el círculo de Faraday. Entonces, en el cual usted está más protegido. Dentro del vehículo. Dentro del vehículo, ¿por qué? Porque las ruedas del vehículo, las llantas del vehículo que son de caucho, lo protegen ante una tempestad o una lluvia intensa con descargas eléctricas. Interesante, ¿no? En España, por ejemplo, eso vamos a hablar de algún temita que pueda ser importante, su preparación allá en España respecto a caída de tempestad eléctrica con rayos. Mis amigos, estamos con la doctora Priscila Alcocer Cordero, distinguida cirujana plástica. Tiene inquietudes respecto a los problemas de lesiones en las manitos. Presten atención. Llámenos. Además que tenemos un par de exámenes de laboratorio en la clínica Kennedy que vamos a regalar a alguna persona que nos llame en esta tarde. Mis amigos, volvemos con ustedes en unos instantes. ¡Gracias! 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 Y avanzamos con su espacio de salud pública Horizontes Médicos recordando a la colectividad y a aquellos que se incorporan a esta hora. Estamos presentando a la distinguida cirujana experta en lo que significa cirugía estética y reconstructiva, la doctora Priscila Alcocer Cordero. Hablando sobre cómo podemos mantener cuando hay un accidente de trabajo, laboral o de tránsito o lo que sea, recuperar una apropiada reimplantación de los deditos, algún problemita. Y en los niños pasa esto también, doctora. Cuénteme algún casito, por ejemplo, por año nuevo, a veces los niños juegan con camaretas, qué sé yo. ¿Es posible que se puedan lastimar, doctora? Sí, efectivamente, doctor. Hace algunos años tuve el caso de un niño que justamente ya el primero de enero, que ya había pasado todo. Ah, primero de enero. Sí, primero de enero. Sí, escarba. Ya pasó la quemazón de los años viejos. Pasó la quemazón, pero escarba en la basura. Es frecuente. Buscando camaretas, buscando camaretas. Entonces encuentra una camareta y esa camareta explota, que por alguna razón no lo hizo el 31, lo hizo el primero. Entonces explota en la mano y prácticamente toda su mano sangra, se produce una lesión muy seria con una sección de los vasos, es decir, arterias, venas y nervios de un primer dedo, que recordemos que el primer dedo constituye el 50% de la mano. El dedo pulgar. El dedo pulgar es el más importante de toda nuestra mano, porque es el que nos permite hacer la pinza, ¿sí? Yo pensaba, la interrumpo, ya que era el dedo índice. Usted es la culpa. No, es este, el dedo pulgar. El dedo pulgar, eso. Y ese dedo pulgar es el porque tenemos, es el dedo que más tenemos que luchar en este caso, ¿sí? Por conservar, ¿sí? El resto de los dedos, si bien es cierto, son necesarios, ¿sí? Pero si tendríamos que, en vista de la lesión, amputar, que eso es en un segundo plano, siempre nuestro papel tiene que ir a reconstruir, ¿sí? No amputar por amputar, sino reconstruir, ¿sí? Reconstruir las estructuras. Ese es el principal papel del cirujano plástico. Pero, si tuviésemos que luchar por conservar un dedo, tiene que ser el primer dedo. Y ese niño tenía el colgajito ahí, ¿qué es cierto? Prácticamente el dedo completamente amputado, ¿sí? Solamente pendiendo de un pedículo vasculonervioso y pudimos hacer una sutura vasculonerviosa, una reconstrucción vasculonerviosa del otro pedículo y de otro de los dedos también que estaban afectados. Tenía fracturas, tenía sección tendinosa, porque los tendones son aquellos que nos dan los movimientos en flexión y en extensión. Entonces, pudimos reconstruir esa mano que en un, desgraciadamente, iba a ser amputado en un centro hospitalario, pero no se hizo, buscó otra opción y pudimos reconstruir esa mano afortunadamente. El colgar que es importantísimo. Así es. Ojo, más del 50% de valoración en cuanto a importancia se refiere. Usted entonces, los cirujanos estéticos y reconstructores, vamos a decir así, ¿ven qué parte? ¿Ven la parte estética y la funcionalidad como un conjunto siempre, doctora, tratando de salvar los dedos lastimados, por ejemplo, doctora? ¿Se ven las dos cosas? Claro, o sea, nosotros siempre vemos las dos aristas, ¿sí? Tanto la parte reconstructiva como la parte estética. Pero hablar de mano es siempre tener preponderancia en la función. La función. La función tiene que ser, ocupar un primer lugar preponderante. El objetivo. El objetivo principal de una mano tiene que ser la función y posteriormente la forma y la estética, ¿no? A diferencia de otras partes del cuerpo, ¿no? En la cara puede ser distinto, ¿sí? Pero en la mano, una mano que no tiene función, que tiene limitación funcional, que tiene retracción, ¿sí? Es una mano, o tiene un anquilosis, es una mano que tiene que ser sometida a una intervención quirúrgica. Y también, ¿por qué no decirlo? Uno de nuestros grandes aliados es también la fisiatría y la rehabilitación. Porque toda mano, posteriormente a un traumatismo y a una intervención quirúrgica, si se ha sometido o no, pues tiene que ir caminando a otro tipo de tratamiento que puede ser la fisiatría y rehabilitación. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Inclusive, en accidentes de trabajo, hablemos un poquito en accidentes de trabajo. Todavía nosotros, pues, no tenemos la de desarrollo industrial de otros países del primer mundo, pero se nota que hay bastante accidentes de trabajo. Tanto los que llegan al Hospital Regional Teodoro Maldonado Cargo, como el de Los Seibos, donde usted trabaja. ¿De dónde provienen estos accidentados de trabajo? Por ejemplo, ¿de fábricas, de qué sé yo, qué sé yo? Empresas, empresas, fábricas, ¿verdad? Pacientes que estaban laborando y muchas veces por un descuido, por una falta de previsión, ¿sí? O a veces no saben manejar correctamente los equipos y las máquinas, pues, llegan y sufren este tipo de lesiones, ¿no? Y generalmente son, a veces, amputaciones de falanges distales, puntas de dedos, ¿no? Que hay que reconstruir, ¿sí? Pero eso ya significa que el paciente ya tiene una pérdida en cuanto al manejo normal de su mano. Claro. Generalmente a veces ocurren por descuido o también la obsolescencia de las máquinas, probablemente, doctora, también, ¿no? Claro. Entonces, a veces empujan un poquito más y son aprisionados por una prensadora, qué sé yo, ¿no? ¿Verdad, doctora? Así es. Eso puede pasar y eso es lo que hay que recalcar de que, pues, todo paciente, pues, que presenta una lesión de mano tiene que considerar que este tipo de lesiones son prevenibles. Claro. Deben ser prevenibles. Hay una pregunta por WhatsApp que usted la está leyendo ya, de una persona que nos está escuchando. Dice que tuvo un accidente y mi dedo quedó cortado, ¿verdad? Dice, pero dice que parece que no lo cosieron bien, aparentemente. ¿Puede operarme para recuperar la movilidad? Habría que verlo. Bueno, ¿qué le parece, doctora? Claro. Lo más probable es que le hayan suturado la herida superficial. No puede extenderlo, claro. Sí. O sea, hayan suturado. Eso suele pasar también con mucha frecuencia. O sea, que el paciente va a un determinado hospital o clínica privada y lo que se hace es suturar nada más la piel. Correcto. Y no se examina la función previamente. Pero hay una cosa interesante. Nos escribe ahí, como estaba usted observando, que fue a los 22 años. Ahora tiene 20 años más. Tiene 42. Dos. Es posible, ya está un poquito, habría que reemplazar. ¿Qué se puede hacer ahí, doctora? Claro. Eso ya viene a formar parte de otro capítulo, ¿no? De otro capítulo. De otro capítulo que significa el tratamiento de una mano aguda, de un traumatismo agudo, y el tratamiento de una secuela, de un trauma de mano. En este caso han pasado 20 años. Cuando ya han pasado 20 años, pues ya es mucho más complicado una cirugía, pero no significa que no se pueda hacer, ¿sí? Hay muchas técnicas como reemplazos y... Heteroinjertos, por ejemplo, de personas que puedan... ¿Se puede, doctora? Homoinjertos, heteroinjertos, o del mismo organismo, ¿sí? Utilizar injertos tendinosos. Porque en este caso lo que puedo asumir es que así ligeramente es de que sin haber examinado al paciente, pero puedo asumir de que existe una retracción debido a justamente una limitación funcional debido a una lesión tendinosa. A una lesión tendinosa. Si tiene trabajo, mi querido amigo que nos ha escrito, podría, si tiene trabajo y tiene seguro, pedir una cita para que puedan verlo. Usted labora en el hospital de Los Seibos, ¿no? Así es, en el hospital de Los Seibos y en la clínica Kennedy Alborada y en el OVNI Hospital. En el OVNI Hospital que tiene su consulta también. ¿Valdría la pena para ver qué posibilidades puede dar el... Porque a veces por estética también y a veces la funcionalidad, pues no sé qué dedo era el dedo y no creo que sea el dedo pulgar, supongo, ¿no? Existe también algo bastante frecuente que es el ring finger. Ajá. El ring finger es, y se lo llama así, al traumatismo por el cual el paciente que tiene el anillo, aunque ya no solemos utilizar anillos. Ya, cuando uno sí se pone. Eso, y al... Algunos cansados se lo sacan para no tener problemas. Sí, claro. Pero se va en el bus el paciente, ¿no? Ya. Y se agarra del bus y ante algún movimiento, ¿no, verdad? Ya. Que se produce y el paciente puede quedarse enganchado, digamos así, el dedo puede quedarse enganchado con el anillo y eso se llama el ring finger muy famoso que puede provocar severa lesión en el dedo, ¿sí? Y es necesario acudir a la emergencia de algún hospital para poder retirar el anillo y poder valorar exactamente si ese dedo es viable o no. Correcto. Usted ha puesto, ha traído unas diapositivas que queremos ver. Atención, el técnico. A veces nos pone unas imágenes que hemos seleccionado para explicarle un poquito más la causa y qué se puede hacer. Atención, vamos a poner, lo vamos a hacer después de la pausa. Lo vamos a hacer después de la pausa. Muy bien. De esa manera puede el técnico comenzar ya a preparar esto. Las llamadas telefónicas directas, pues, están listas los teléfonos de la radio y de la televisora para cualquier inquietud de cualquier parte del país. Mis amigos, volvemos con ustedes en unos momentos. Los teléfonos de la radio y de la televisora para cualquier tipo de comunicación directa. Finalmente de vuelta con ustedes, mis queridos amigos y amigas, con la doctora también, la doctora Priscila Alcócer, cordero, una distinguida y famosa experta en cirugía estética y reconstructiva. Hemos seleccionado algunas cositas interesantes que pedimos al técnico que las pase despacito hasta decirle la siguiente. Vamos a ver la primera diapositiva. Traumas y enfermedad de la mano. Vemos ahí un dedito, parece que es el dedo, ¿cómo le llaman este dedo? El dedo meñique, ¿no? El quinto dedo, sí. A ver, cuéntenos, doctora. ¿Qué ve ahí? Atención. Bueno, importante que para diagnosticar un traumatismo de mano, o también una malformación congénita de mano, un estudio complementario importantísimo es la radiografía. La radiografía nos informa muy bien, correcto. La radiografía de mano, AP lateral, sí, y oblicua de la mano. Y si necesitáramos afinar mucho más, pues hasta una tomografía de mano. Pero en este caso, lo que podemos observar que se trata de un traumatismo de mano con una luxofractura de tercero, cuarto y quinto rayos. O sea, tercero, cuarto y quinto dedos. Hay un desplazamiento, ¿no? Un desplazamiento importante, importante, que desde ya podríamos decir, sin examinar al paciente, que va a requerir una reducción y osteodesis o osteosíntesis con clavos o agujas, ¿verdad? Para mantener correctamente la reducción. ¿Por qué causas pasó eso, doctora? Un traumatismo. Trauma. Sí, un aplastamiento con una puerta metálica. Ah, una puerta metálica. Una puerta metálica. Cerró mal y le tiró muy fuerte. A lo mejor estaba peleando con la esposa. Puede ser. O con el jefe. Con el jefe también, salió disgustado. Sí. Aperfe, se reparó bien, ¿no? Sí, ajá. Muy bien. Vamos a otra. ¿Le parece bien, doctora? Sí, claro. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver otro casito. ¿Qué vemos ahí, doctora? Bueno, ahí ya vemos la otra imagen en la cual podemos visualizar en algo, ¿sí? La osteosíntesis que se ha realizado con una aguja de Kirchner o clavo de Kirchner, ¿sí? Para mantener alineado, luego de hacer la reducción, alinear justamente esos rayos que han estado en luxofractura. Ya, y quedó bien. Quedó bien, ya lo vamos a ver, sí. Muy bien. Siguiente. Ahí está. Ahí está. Prácticamente es otra toma de lo mismo, de un postoperatorio, ¿sí? Y ahí está flexionado, ¿verdad? Sí, ahí está flexionado. Ustedes siempre tienen que comprobar que haya flexión y extensión. Flexión y extensión. Flexión y extensión de los dedos, ¿correcto, no? Sí, eso es muy importante en los movimientos. Muy bien. Los movimientos de la mano. Veamos ahí. Quedémonos un ratito ahí. Esto parece que es una pelea con arma cortante, ¿no? No. Claro. No, es el mismo paciente, sí, es el mismo paciente. Estamos viendo que la lesión se da a nivel del tercero, cuarto, quinto dedos. Muchas veces tenemos que, si tenemos una herida pequeña en la mano, tenemos que extender las incisiones, los cortes, extender los cortes correctamente para poder llegar al sitio mismo de la lesión y poder, pues, manejar correctamente las estructuras, ¿no? Mantengamos esa diapositiva un ratito. Por ejemplo, este tipo de lesiones pueden observarse, por ejemplo, en actividades domésticas, por ejemplo, cuando está cocinando, cortando, pelando papas o cebolla, qué sé yo, doctora. Claro. ¿Cómo lo ha visto usted? Una ama de casa también suele suceder de que, o hasta ahora también tenemos a los chefs, ¿no? También, sí, chefs de género masculino, esos son muy famosos. Sí, exacto. Y realizando los cortes de carne, de legumbres, verduras, frutas, ¿sí? Pueden sufrir un tipo de lesión con cuchillo. Un pequeño descuido a veces. Un pequeño descuido, sí, y producirse la lesión, ¿no? ¿Verdad? Cortes que pueden ir más allá, no solamente los músculos, sino también algo muy importante, los tendones y también los vasos. Es decir, arterias, venas y nervios que a nivel de la mano son muy pequeños y a veces necesitamos inclusive utilizar no solamente nuestros lentes, sino gafas, lupas especiales que nos dan un aumento y nos permiten visualizar correctamente los... Pero estos pacientes, una vez que está más o menos el proceso avanzado, entran en un proceso de rehabilitación también, doctora, ¿no? ¿Verdad? Efectivamente. Tenemos que recordar que, por ejemplo, un clavo o una aguja, inclusive los puntos de sutura deben permanecer 15 días. ¿15 días? 15 días o puede ser un poco más. O sea, no nos podemos apurar en retirar puntos al séptimo, octavo día como puede darse en otras partes. Sí, correcto. En otras partes del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en párpados, cuando hacemos blefaroplastia, los retiramos al tercer o cuarto día. Pero cuando se trata de mano o zonas de movimiento, ¿sí? De flexo, extensión, rodilla, articulación del codo y mano, ¿sí? Pies deben de retirarse a los 15 días cuando ya estemos completamente seguros de que ya la herida está... Manteniendo esa misma diapositiva, para todos nuestros radio oyentes y televidentes, es importante rescatar el hecho de que este tipo de intervención debe practicarlo un cirujano plástico, un cirujano reconstructivo. Porque a veces el cirujano de guardia o el que está, el interno de guardia, no tiene la habilidad y la capacidad y la experiencia para reconstruir adecuadamente todo esto, ¿no? Inclusive en las emergencias, yo he visto que deben llamar, dices, en caso de problemas de este tipo, llame al cirujano de guardia, el cirujano plástico, ¿no es verdad? Así es, sí. Porque pueden darse casos de que no queda bien, ha sido, no sé, mal intervenido y es preferible que un especialista maneje adecuadamente tus casos, doctora. Sí, efectivamente. En otros países existen cirujanos plásticos que se dedican exclusivamente a la mano, ¿no? Y manejan la mano de manera integral, es decir, hueso, tendones, músculos, vasos, vascularidad, perfusión y todo completamente, ¿sí? Y ya posteriormente se interconsulta, ¿sí? O se envía al paciente para las sesiones de fisiatría, rehabilitación que se requieran. Tenemos otra diapositiva, creo yo, doctor. Veamos, vamos a ver otras manos. Uy, a ver, esa manito, ¿qué tiene esa manito? Parece mano izquierda, parece. Sí, sí, sí. El problema con esta mano fue que es la misma mano de la luxofractura que habíamos observado antes, pero en vista del tiempo que transcurrió desde que le retiraron los puntos y no se llevó a una adecuada rehabilitación, ¿sí? Se dejó que el tendón que había sido reparado, un tendón flexor que había sido reparado, pues se quede sin movimiento. Ya. Porque ese es el otro punto, uno tiene que balancear y equilibrar, es decir, yo puedo mantener los puntos de sutura 15 días, pero también tengo en ese tiempo que hacer que el paciente realice movimientos de flexo funcionales, tenga una actividad funcional ligera, ¿sí? Pasiva. Muchas veces se utilizan férulas especiales, férulas que tienen unos elásticos que permiten que a pesar de que esté con los puntos de sutura, vaya, realicen los movimientos, pero esto no pasó con el paciente, se lo dejó prácticamente que a la deriva, ¿sí? Pero es recuperable tal vez. Totalmente recuperable. Yo luego tuve que ingresar nuevamente al quirófano, hacer una nueva intervención, liberar, liberar esa retracción, y en vista de que no tenía piel, tuve que utilizar piel de la muñeca para colocar un injerto de piel en esa zona luego de la liberación que hice. Oye, ya que habla de ese, doctora, que habla de sacar un pedazo de piel de otro lado, los homoinjertos, por ejemplo, se ven en cirugía plástica, por ejemplo, en caso de pérdida de dedos, por ejemplo. Vamos a suponer que está en un hospital de tercera o cuarta categoría, lo máximo, ¿no? Y hay un tipo que fallece y le podemos sacar el dedito y ponerlo al tipo que lo está necesitando porque sufre un accidente de tránsito o de trabajo. Claro, podríamos hacerlo dentro de las primeras ocho horas, sí. Pero viene a ser un tema, al hablar de dedos, sobre todo de dedos, un poco más complicado, porque tenemos que considerar que lo que nosotros sacamos es un dedo con toda su estructura, vasos y nervios. Y lo que nosotros vamos a reimplantar en otra persona es también vasos y nervios. Entonces tenemos que hacer una conexión, una conexión entre lo donante y lo receptor. Entonces tenemos que hacer esa conexión con hilos de sutura que son de 16-0 y que necesitamos gafas, lupas o microscopios especiales para hacer esas suturas, esas suturas básculo-nerviosas, suturas arterias, venas y nervios, entre lo que tenemos, lo que nos da el donante al receptor. Pero es posible en todo caso. Es posible y un gran cirujano plástico de Valencia, él, por ejemplo, realizó hace algunos años reconstrucciones de mano y de miembro inferior y de extremidad superior a pacientes de paciente cadavérico a paciente vivo. Entonces es extremadamente importante el tema de trasplantes. Yo lo viví directamente en España, que ocupa el segundo lugar en trasplante. Nosotros teníamos un banco de piel cadavérica y utilizábamos piel cadavérica para pacientes grandes quemados. España sigue siendo uno de los primeros países del mundo en trasplante en el mundo entero. Así es. No sé si está en el ranking todavía en los primeros lugares. El primero creo que estaba. Claro, y pues ya en la mañana tarde se nos informaba a nosotros los residentes que teníamos alerta de trasplantes y teníamos que, pues en horas de la madrugada, asistir al quirófano de trasplantes donde nos encontramos todos los residentes, no los adjuntos, los mayores, sino solo los residentes pasando la mala noche para extraer todos los órdenes. Entonces teníamos compañeros que extraían córneas, maxilar inferior, cabeza de fémur, ¿no? O fémur completo y nosotros los cirujanos, ah, hígado, riñones, corazón, ¿no? Y nosotros los cirujanos plásticos extrayendo piel. Qué interesante, ¿no? Sí. Mis amigos, vamos a un pequeño corte y vamos a volver con ustedes en unos instantes. Mis amigos, vamos a volver con ustedes en unos instantes. Mis queridos amigos, en el último segmento de este importante diálogo con la doctora Priscila Alcócer Cordero, distinguida cirujana experta en cirugía estética, cirugía reconstructiva, etcétera, etcétera. Doctora, a veces hay personas, niños o niñas que nacen con muchos dedos, polidactilia o pegados a los dedos, no sé, algunas patologías. La cirugía juega un papel importante, la que usted maneja, doctora. Cuéntenos un poquito. Claro que sí. Entramos dentro del campo muy amplio de la cirugía de malformaciones congénitas. Así como un niño puede nacer con labio leporino, paladar hendido, así también hay niños que pueden, o microtia, que es bastante común en nuestro país, es decir, la ausencia de oreja. Pabellón de la oreja. Pabellón de la oreja. Puede pasar también que el niño nazca con malformaciones congénitas en la mano. Entonces, como usted bien lo decía, la polidactilia, es decir, un dedo de más, un dedo supernumerario, un dedo de más, que puede estar por lo general justamente junto al quinto dedo. Y sin cumplir ninguna función, a lo mejor. Absolutamente nada. Y a veces son unos pequeños lóbulos, unas pequeñas tumefacciones que tienen restos de uñas incipientes, que simplemente con una cirugía muy sencilla se puede retirar, ¿no? Se los puede, se puede resecar. A veces no tienen ni hueso, ¿sí? Y se pueden resecar. Y también puede darse el caso de sindactilia, es decir, que todos los dedos o algunos dedos estén, digamos así, pegados, ¿sí? Pegados, que es necesario intervenir también, ¿sí? Se realizan unas incisiones en bunel, en zeta, en zetaplastias, se retiran, se aíslan los dedos, en ocasiones se requieren también injertos de piel. Sin dactilia, ¿no? Sin dactilia, sí. Ese puede ser un buen nadador en todo caso, ¿no? Puede ser, doctora. Puede ser, sí. Podría ser, ¿no? Puede ser, sí. Que como una membranita que queda, ¿no? Una membranita por la cual durante la etapa de vida intrauterina, que debieron haberse separado los dedos, pues el niño nació con los dedos pegados, digamos así, y se los puede separar con una cirugía bastante sencilla, digamos así, y pues la recuperación es muy buena. ¿Dónde ve usted, en qué provincia, por ejemplo, vive más problemas congénitos de malformaciones en general en recién nacido, doctora? Tuve la gran suerte de trabajar hace muchos años en el Hospital del Niño, Francisco. En el Hospital del Niño laboró usted también. Laboré también en el Hospital Francisco de Casa Bustamante. Ya, correcto. El hospital a quien le tengo muchísimo aprecio. Así es, ajá. Y bueno, pues recibí muchos niños con malformaciones congénitas de la provincia de Manaví. Manaví. Sí, sí, así es. Atención, Manaví. ¿Por qué razón será nacimiento a lo mejor de, dicen algunas teorías de entre parientes cercanos? ¿Se ve eso? Así es. Conversé y de hecho yo platicaba mucho de estos temas con la genetista. Y pues cuando indagábamos mucho más acerca del origen de los niños, de sus familiares, de sus padres y todo eso, llegábamos a esa conclusión, ¿no, verdad? El hecho del parentesco y la consanguinidad entre familiares muy cercanos llevaba a que los niños presenten este tipo de malformaciones congénitas que es muy diferente a las alteraciones genéticas, ¿no? Por ejemplo, un síndrome de Down es una alteración genética porque está radicado en los genes. Sin embargo, pues hay características fenotípicas exclusivas. Por ejemplo, en un síndrome de Down, en un síndrome de Turner, eso se habla de alteraciones genéticas. Pero malformaciones congénitas es con lo que la persona nace, ¿no? Pero eso no significa que no se pueda reconstruir, se lo puede hacer, ¿no? Correcto. ¿A dónde va? ¿Hacia dónde va la ciencia médica? ¿Hacia dónde va la cirugía de rehabilitación que usted practica, doctora? ¿Qué se espera al futuro? ¿Habrá niños que nacen a lo mejor sin miembros superiores? ¿Se puede reconstruir? No sé. ¿Qué piensa usted? Usted que es una científica de la especialidad, doctora. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, vamos a la inteligencia artificial. Ya. Vamos a la inteligencia artificial. Para cirugía. Vamos a la cirugía robótica. Ya estamos a la robótica. Que se hace en otros países. Pero la inteligencia artificial nos permite, por ejemplo, que podamos utilizar todos los recursos como para que si un niño pues nace sin una extremidad superior o inferior, podamos con toda la tecnología posible, ¿sí? Poder fabricar, ¿sí? Un miembro superior que pueda tener movimiento, que pueda tener estabilidad para que esa persona pues no se sienta impedida o discapacitada, ¿no? Son los desafíos del futuro. Así es. ¿Qué recomendaciones, perdón, finales tendría usted para la colectividad que nos ha estado escuchando respecto, digamos, al cuidado, a la prevención que debemos tener, doctora, en el hogar, en el trabajo, en los niños, etcétera? Sí. Es muy importante recordar de que nuestra mano es una parte muy importante de nuestro cuerpo, ¿sí? Y que tenemos que tener extremo cuidado tanto en el hogar, en el caso de los niños, las madres de familia, los padres, y también en el ámbito laboral, ¿sí? Tener mucho cuidado de aquellos médicos que realizan medicina laboral, pues constantemente dictar charlas a los empleados para prevenir accidentes. La prevención es lo fundamental. Y si en este caso ya se ha dado, pues también recalcar que es necesario, posterior a una recuperación de un traumatismo, ahondar en la parte psicológica del paciente, pero también considerar que el paciente también requiere ciclos o sesiones de fisiatría y rehabilitación. Definitivamente quedan golpeados. Requerimos eso. Doctora, el tiempo nos ha abatido en esta tarde. Ha sido muy placentero para el programa Horizontes Médicos. La presencia es suya, orientadora. Y quiero agradecerle. Y ojalá futuro pueda tener la oportunidad de hablar de otro tema que son de su especialidad. Palabras finales suyas, doctora. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Vas con él siempre a las órdenes. Y pues cualquier persona que quiera o requiera de mis servicios. Clínica. Clínica Kennedy Alborada. Ya. Y Omni Hospital. Omni Hospital. Gracias, mi querida doctora Priscila Alcócer Cordero. Y naturalmente a ustedes, mis amigos, gracias por vuestra atención. Tengan ustedes muy buenas tardes. Un CSG Radio y Televisión presentaron Horizontes Médicos.